Hola a todos los amigos coleccionistas y amantes de los carritos en 1.64 Tengo estos tres camiones de la marca Matchbox Son de la serie Working Rigs O sea, como trabajos de plataforma por así decirlo Y estos aparecieron en estos tiempos de sequía de Hot Wheels O de coleccionables por así decirlo Aparecieron estos tres que son de una colección del año 2018 Este es un Western Star 6900XD Una grúa Está genial Es un color rojo muy bonito Y las vamos a sacar del empaque para verlas mejor No voy a romper mucho el empaque para poder volver a guardarlas aquí mismo Aunque acá no lo está permitiendo mucho El cuider por el empaque Aquí está esta belleza Es un camioncito grúa con las proporciones muy buenas En el 1.64 Tiene una linda parrilla adelante Los focos están en relieve No vienen pintados Tiene espejo retrovisor Tiene las salidas de escape impecables Tiene una base plástica Con ruedas plásticas Acá se logra ver Y es que es un Western Star 6900XD Y que fue hecho bajo licencia Y podemos ver los doble eje trasero Sus ruedas giran muy bien Tiene un movimiento acá Se mueve hacia delante hacia atrás Y esto sale Muy bien Hace poco para acá Para transportar el auto Es un camioncito genial Tiene unos tampos Super wrecker En la puerta Dice Aguirres Está muy bonito Está genial Esta parte Se utiliza así Y se cierra Que tal amigos Que opinan Que opinan De este camioncito Camion grúa El siguiente Dice Aerial Plataforma Firetruck Un camion de bomberos Camion de bomberos Con colores Blanco Rojo Detalles Tiene un par de estampos Ahí en la orilla No vamos a demorar Tanto en la abertura Mejor Que lindo Tenerlo en la mano Que genial Este carro de bomberos Tiene mucho detalle Acá De sus instrumentos Las puertas Donde traen las cosas De emergencia Tiene unos estabilizadores Acá Escalera aquí Para subir la torre Es una torre giratoria Que también La podemos levantar En lo alto Ups Que salió de ahí Y tiene un movimiento Acá también En la parte trasera Solamente en relieve La puerta Los focos Y del otro costado Sus tampos Viene el número 5 Los otros instrumentos Los otros estabilizadores La cabina Para transportar El personal Y la parte de adelante En relieve Los focos Espejo retrovisor La parrilla Se logra ver El interior Para los pasajeros El piloto Tiene balizas Acá Del mismo material Del cristal Y Base plástica Cuerpo metálico Esta parte es plástica Y está genial Una máquina Muy bonita Y Bien proporcionado A la escala Por último Tengo este Que es un Road scrubber Y una máquina De construcción No entiendo muy bien La función Que voy a hacer Vamos a ver De que se trata Esta maquinita Tiene esta parte móvil Tiene esta parte móvil No lo logro sacar Al parecer No sale La parte de la delantera Viene la pequeña cabina Para el conductor Tiene una parrilla En los focos detallados Acá abajo Con el logo INC Tiene la parte de la carga Unos tampos INC construcción Esta es la parte trasera En su batea Atrás De esta parte Que no sé Si es móvil O qué Se mueve muy poco Así es el interior Y En la parte inferior Que es plástica Tiene el detalle Del modelo Del año Y la marca Maxbox Rodas de plástico Base plástica Y el cuerpo Es todo metálico Bueno amigos Amigos Esto es lo que llegó Lo nuevo A la colección Hay una sequía Últimamente De vehículos de colección En 1.64 En las tiendas Donde yo normalmente Compro Y Esto es lo que tenemos Para este video Espero que les haya gustado Son vehículos Muy buenos En la proporción 1.64 Al ser Camiones Ahora vamos a probar Al tiro con uno En este Ha habido muy pocos Hot Wheels Que han salido Para las cacerías Pero aquí tengo uno Que es un Matchbox El cual vamos a ocupar Para ver si funciona La grúa Este es un Toyota Prius Vamos a abrir Para que Lo tengamos ahí Vamos a aprovechar Y mirar este En color plata Es un taxi Un poco de detalle Adelante Matchbox Dice ahí Red chair En la parte trasera No tiene tampos Y el costado Siguiente Apareció Los tampos Del otro lado Se logra ver Un poco El interior Así podemos ver Un poco El interior Y está muy bonito Base de plástica Corpo metálico Neumáticos De plástico Tiene bastante detalle Aquí abajo Los ejes La salida De escape Aquí está Aquí para que ustedes Vean las proporciones Del camión Con los vehículos Matchbox También Matchbox Muy bueno Este en cierto modo Debería Poder llevar El El auto Vamos a probar El tiro Y si Amigos Logra transportar A los vehículos Bueno amigos Espero les haya gustado Un gran abrazo A seguir cuidándose Y nos vemos El próximo Chao Chao